Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. De podcast en Spotify. Gracias por sintonizarnos una vez más. Aquí estamos derrotando la censura televisiva y la censura contra la prensa independiente en Nicaragua con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de esta semana. Está con nosotros nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Helmer. Buenos días a nuestro equipo de Confidencial y esta semana. Y un saludo a toda nuestra audiencia a través de Facebook, a través de YouTube, a través de las redes sociales y también a quienes nos siguen en el canal de Spotify, en el podcast de Confidencial Radio. Primero, una explicación a toda nuestra audiencia en Radio Corporación que nos ha seguido en los últimos meses desde que iniciamos este programa en febrero de este año. Y es que a partir de esta edición, Confidencial Radio no se seguirá transmitiendo en Radio Corporación como consecuencia de la censura impuesta por el régimen, como consecuencia de las amenazas que el régimen impone a los medios de comunicación a partir del proceso de criminalización que ha iniciado en contra de Confidencial, en contra de mi persona, en contra de mi persona, en contra de mi persona, abriendo el día de ayer una acusación criminal por presunción de lavado de dinero y otros delitos penales. Nosotros estamos siendo procesados por hacer periodismo y por hacer buen periodismo, por hacer periodismo crítico, por hacer periodismo investigativo, por hacer periodismo narrativo de la mejor calidad en televisión, en la prensa escrita, en plataformas digitales y también en radio. Y este juicio político que la fiscalía está llevando a cabo simplemente cumpliendo las órdenes del Carmen para enjuiciar a un periodista alegando que ha incurrido y ha violado leyes y normas y que por lo tanto debería ser castigados por cometer delitos penales, simplemente es un asalto en contra de nuestro derecho a transmitir este programa, también en la televisión, en Canal 12, en Radio Corporación, pero también es un asalto y una agresión contra nuestra audiencia. La constitución dice que los ciudadanos tienen el derecho constitucional de acceder a la información y en este caso a información confiable a través de todos los medios posibles. La constitución también dice que se prohíbe la censura y sin embargo este gobierno, iniciando estos procesos de persecución, criminalización contra la prensa independiente, algunos de manera de hecho, como ha sido en el caso de confidencial y 100% noticias que fuimos asaltados en 2018, fuimos confiscados en contra de la constitución y fuimos asaltados por segunda vez el 20 de mayo obligándome a mí a reguardarme en el exilio para poder seguir haciendo periodismo. Bueno, ahora se agrega a esto acusaciones penales que las está haciendo en secreto la fiscalía. Dicen que hicieron una audiencia el día martes. ¿Dónde fue esa audiencia? ¿Qué abogado defensor me representó a mí o representó a Walter Gómez y a Marco Flete o a mi hermana Cristiana Chamorro, que está bajo arresto domiciliar, o a mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, que tiene más de 60 días de estar secuestrado en el chipote? A todos supuestamente nos acusan por este tipo de delitos penales. Y dice la fiscalía que amplió una audiencia, amplió delitos en contra de los que ya estaban acusados y por el otro lado agregó nuevos acusados como mi persona. Y preguntamos, ¿dónde se hizo esa audiencia? ¿Se hizo en la cárcel? ¿Se hizo en secreto a escondidas en algún juzgado? El Poder Judicial está siendo, como siempre, atropellado por estas decisiones del Carmen que le orienta a la fiscalía primero fabricar delitos e inventar pruebas para que la Corte Suprema de Justicia posteriormente ejecute las condenas. Nosotros hemos resistido las agresiones directas, los asaltos, las confiscaciones, la persecución y frente a este nuevo juicio político respondemos con lo que mejor podemos hacer y es haciendo periodismo. Y aquí estamos, ahora ya no, en las frecuencias de Radio Corporación, pero seguiremos en Facebook, seguiremos transmitiendo este programa en YouTube y los invitamos también a sintonizar el podcast de Confidencial Radio en Spotify. Es lo que tenemos que hacer para resistir y para derrotar la censura, pero necesitamos el apoyo de nuestra audiencia, necesitamos el respaldo de nuestras fuentes, necesitamos el compromiso de los ciudadanos de no aceptar la censura que nosotros rechazamos y tampoco aceptar la autocensura. En los últimos días, gracias a este esfuerzo del periodismo nacional y de los médicos independientes, se ha logrado nuevamente restablecer la información que el gobierno sigue ocultando sobre la tragedia humanitaria de la COVID-19. Estamos en el momento pico nuevamente del rebrote de esta pandemia que está en toda Nicaragua y con toda seguridad también estamos siendo víctimas de la variante Delta de la COVID-19. información que está en poder del Ministerio de Salud, está en poder de las autoridades del Ministerio de Salud, pero la están ocultando, la están negando y están negando también la mortalidad, están negando la letalidad que está teniendo esta pandemia y siguen promoviendo aglomeraciones masivas de manera irresponsable, de manera indolente. Gracias a la labor de los médicos independientes que están siendo perseguidos y de la prensa independiente que está brindando información sobre esto y que se pueden establecer al menos algunas prevenciones. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a conversar también sobre el circo electoral y los últimos acontecimientos que se han producido y sobre el discurso que pronunció en Cadena Nacional de Radio y Televisión el presidente Daniel Ortega, donde en un acto supuestamente para recordar el aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, nuevamente se dedicó a atacar de manera virulenta a los obispos de la Iglesia Católica. Hablaremos también sobre las últimas leyes que se han aprobado en la Asamblea Nacional para descabezar a organizaciones no gubernamentales y despojarlas de su personería jurídica en otro asalto al derecho a la libertad de asociación. Y por el otro lado, reformas a las leyes financieras que apuntan a endurecer el sistema de control que ya tiene el Ejecutivo a través de la Superintendencia de Banco y que con estas nuevas leyes le permitiría eliminar de un plumazo a cualquier institución financiera o imponerle multas que son confiscatorias. Estos son algunos de los temas del momento sobre los que vamos a hablar hoy en Confidencial Radio y en la segunda parte del programa estarán con nosotros como invitada la doctora Vilma Núñez de Escorcia, directora, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos del CENIT y Astrid Valencia de Amnistía Internacional, que el día de ayer presentaron un informe sobre los desaparecidos, sobre las personas desaparecidas que han sido secuestradas por el régimen, que se supone que están en la cárcel del Chipote porque ellos han publicado unos comunicados policiales, pero ningún familiar ha tenido contacto con ellos, no han tenido contacto con ningún abogado defensor y todo esto implica una flagrante violación al debido proceso de los detenidos. Están con nosotros mi colega Elmer Rivas, Octavio Enríquez, Iván Olivares, para desarrollar este diálogo, esta tertulia de los periodistas de Confidencial antes de hablar con nuestros invitados. Elmer, comencemos por la situación de la pandemia, que es lo que mayor preocupación está generando en este momento en el país. ¿Cuáles son los últimos reportes del hospital alemán, del Bell Spice, de los distintos centros hospitalarios? ¿Qué es lo que se sabe sobre la incidencia que está teniendo la pandemia? Carlos Fernando, el rebrote de la COVID-19 tiene colapsado a muchos hospitales públicos y privados del país y realmente está afectando a muchas de las familias nicaragüenses en todo el territorio nacional. El reporte que nosotros tenemos, gracias a las fuentes médicas y fuentes hospitalarias de los diferentes centros del país, es que, bueno, en el norte del país existe un fuerte de rebrote en todo lo que es el norte, en Estelí, en Matagalpa, en Genotega. Lo que sabemos del Hospital San Juan de Dios de Estelí es que está al borde de su capacidad, está al límite de su capacidad. Por lo menos hasta ayer estaban falleciendo cinco personas diarias por la COVID-19 y desde julio, donde empezó un incremento acelerado de las hospitalizaciones, han fallecido al menos 150 personas por la COVID-19 hasta la fecha. Sin embargo, el Ministerio de Salud sigue ocultando estas muertes. A pesar de que este martes el Ministerio de Salud reveló o dio a conocer de que hay un incremento que superó el pico de contagios, el mayor pico de contagios que registró oficialmente el MINSA durante todo el 2020, que fue de 480 casos y este martes reportó 495. Sin embargo, sabemos que el MINSA siempre ha administrado todo este tiempo un subregistro de la pandemia. El Observatorio Independiente de COVID-19 de médicos independientes anunciaron que hubo al menos más de 625 contagios en la última semana, del 12 al 18 de agosto, y en esa semana también fallecieron al menos 98 personas. Cuando el MINSA continúa registrando una muerte fallecida, tienen ya 47 semanas consecutivas del MINSA de estar registrando apenas una muerte. El lunes supimos también, gracias a los médicos independientes y la fuente de los hospitales en el hospital alemán nicaragüense, que estaban falleciendo al menos 15 personas diarias por la COVID-19. Los hospitales están colapsados y lamentablemente lo que sabemos es que las personas que llegan grave por la COVID-19 tienen que esperar, lamentablemente, de que otra persona que está muy grave fallezca para que pueda ocupar una de las camas de la unidad de cuidados intensivos. El subregistro del Ministerio de Salud realmente es un crimen, es un atentado contra la vida, es un atentado contra el derecho de los ciudadanos a estar informados para poder protegerse y proteger su salud. De acuerdo a la información oficial del MINSA, en Nicaragua han fallecido aproximadamente 200 personas por la COVID-19. Lo que dicen los datos reales de las personas que han muerto por neumonía, por infarto, por diabetes, por otras enfermedades asociadas y agravadas a la COVID-19, es que superan los 10.000. No existe probablemente ningún otro país en el mundo donde el Estado le mienta a los ciudadanos de una manera tan grotesca, tan infame. Y eso es un asunto que tarde o temprano las autoridades de la OPS, de la OMS, deberían encarar. Hasta el día de hoy lo único que dicen es que no confían en la información del Ministerio de Salud. Bueno, no confía en la OPS ni confiamos en los nicaragüenses. Lo más grave de esto es, sin embargo, que se persiga a los médicos independientes, que se persiga al Observatorio Ciudadano que está brindando información para la prevención de la pandemia. Y bueno, estas leyes, esta reforma a las leyes financieras han generado bastante, por un lado, temor, incertidumbre entre algunos sectores vinculados a la banca y al sistema financiero. Hay razones para preocuparse. Y te pregunto esto porque la vez pasada también hubo una reacción de pánico cuando se hizo otra reforma a la ley bancaria que supuestamente le daba facultades a la superintendencia y obligaba a los bancos a abrir cuentas de los familiares, de los sancionados por el Tesoro de los Estados Unidos. Y de una u otra manera, pues, pareciera que no se produjeron, por lo menos, esos efectos de pánico que tenía el sector financiero. Bueno, ¿qué significan estas reformas? En efecto, lo que pareciera ser es que la dictadura está reforzando su blindaje para poder atacar a los bancos o para poder chantajear a los banqueros en el momento en que lo desee. Algunas de estas leyes lo que hicieron fue fortalecer viejas facultades que ya tenía el Poder Ejecutivo para cerrar bancos, para quitarles las licencias, incluso, según me dicen algunas fuentes, sin necesidad de un juicio. Simplemente por una decisión del superintendente, por ejemplo. Revisando la ley, eso ya estaba en el texto original de 2006, pero lo que hacen es que la fortalecen y, además de eso, la amplían. Por ejemplo, las multas ahora pueden ser mucho más salvajes de lo que ya eran. Antes eran unas multas altas, pero era una cosa que los bancos podían enfrentar. Ahora hay algunas multas que, dependiendo de cómo las calculen, pueden llegar a ser de medio millón de dólares, pero, además de eso, unas cantidades muy superiores a eso. Y luego está el hecho de que ya no solamente sancionan al banco como institución. Además de eso, van también sobre los funcionarios de los bancos, a los que pueden quitarles hasta seis meses de salario, en un caso. O bien, pueden obligar al banco a que despida a su personal. Y me dicen las fuentes, si quieren pueden descabezar un banco entero. Pueden decirles que se van todos y no sé cómo lo resolvería un banco en ese caso. Además del hecho de que la superintendencia puede siempre ordenar una intervención y nombrar a una junta interventora o liquidadora, dependiendo del caso. Así que lo que hicieron fue que se dieron más poder con esta ley del que ya tenían antes en un contexto en el que cualquiera que no esté con ellos sabe de que puede ser en algún momento víctima de un ataque del régimen. Hay otra noticia que ha causado muchísimo interés en la población, por lo menos es lo que uno percibe por la cantidad de personas que están leyéndolas en las plataformas digitales. Y es un juicio, una controversia, un embargo que hay de parte de una empresa en contra de Walmart. ¿Qué es lo que está pasando? Es un caso que, por lo que ahora sabemos, venía desde el 2018. Solamente tenemos una versión en la que el abogado de la parte demandante cuenta de que había... Ellos tenían un contrato con Walmart, un contrato que se expilaba y se renovaba automáticamente cada 10 años, pero dice que en 2018 Walmart decidió no continuar con eso. Si no me equivoco, esto coincide con el momento en el que Walmart inauguró nuevas bodegas, así que supongo que fue la razón por la que no continuaron con ellos. Pero la abolición del abogado dice que Walmart le entregó las bodegas en muy mal estado y que cuando le pidieron que se hiciera cargo de eso, Walmart no quiso, se fueron a un arbitraje por medio del servicio que presta la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua y que el arbitraje falló en contra de Walmart por 588 mil dólares. Que entonces Walmart se fue, interpuso un recurso de nulidad ante la Sala Civil de la Corte Suprema, etc. El resultado fue que el martes en la mañana el juez Quinto llegó a la sucursal del bank de carretera Masaya y ordenó la congelación de una combinación de monedas entre córdobas y dólares por casi 32.5 millones de córdobas. Pues cuando le hicimos la consulta a Walmart, simplemente publicó este comunicado que ya hemos leído, en donde dice sin decir, pero pues sí, admiten que hay un juicio en su contra, que ellos han actuado éticamente todo el tiempo, que esperan poder demostrarlo ante la Corte. Y además de eso, que esto no va a afectar su capacidad para operar todos los días y para atender a la gente. Y es cierto, pues son 32 millones de córdobas para una empresa como Walmart. Es más el golpe probablemente a su imagen que a sus finanzas. O sea, ¿no ha tenido ningún efecto en las operaciones, digamos, de sus ventas de servicios al cliente? ¿No se ha cerrado ninguna de sus tiendas o sucursales? No, no, no. Son, creo que son cerca de 90 o más de 90 las que tienen en el país y no definitivamente. Además que el sistema que tiene Walmart le permite pagarle a sus proveedores, en algunos casos, con 30, 60 o 90 días de atraso. Entonces eso les permite, pues, trabajar con todas las ventas que tienen todos los días. Pero de todos modos, 32 millones no deben de ser gran cosa para una empresa de ese tamaño. O sea, que es un asunto que a los particulares, a los clientes, a los que le venden y le compran a Walmart, en este momento no es un factor de preocupación. Es un problema entre la empresa y, en este caso, el proveedor de ese servicio, de esa bodega que tiene esa demanda. Y no, no debería ser una cosa que preocupe a las empresas que trabajan con Walmart, a las empresas que le proveen a Walmart. Por las dos razones que te decía, por el tamaño de las operaciones de esa empresa y porque de todos modos no les pagan, no les pagan ni siquiera una semana, pues tienen plazos de 30, 60 o 90 días. Así es que la empresa tendrá tiempo para recuperarse si acaso esto representa un golpe para sus finanzas. Vamos a la otra noticia de la semana, que es el discurso que pronunció Daniel Ortega en cadena nacional de radio y televisión a propósito del aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, en la cual aprovechó o dedicó una gran parte de ese discurso para atacar de manera frontal, de manera virulenta a la Iglesia Católica. Básicamente Ortega culpa a la Iglesia de haber estado siempre con los poderosos, de haber bendecido a la marinería yanqui, de haber bendecido a la dictadura, de haberse opuesto a los servicios sociales y a la solidaridad en este país. No sé si este discurso lo habría pronunciado Ortega hace cuatro años o hace cinco años, cuando cortejaba a los obispos de la Iglesia Católica o cuando aparecía en sus plazas el cardenal Miguel Obando Ibrago. Pero bueno, lo cierto es que desde la crisis de abril e incluso desde antes, desde el año 2014, cuando los obispos de la Conferencia Episcopal se reunieron por primera vez en una década con Ortega y le hicieron un planteamiento bastante integral sobre los problemas nacionales. Entre otras cosas, le dijeron que convocara a un diálogo nacional de emergencia para resolver el problema electoral antes de que éste estallara, pero sobre todo después de la crisis de abril estalló una oleada de ataques del gobierno contra los obispos, a los que califica de golpistas, recientemente como curas e hijos del demonio. Pero lo sorprendente en este discurso es que quiso poner un ejemplo de un familiar de él, de un obispo, dijo Ortega, de un tío abuelo de él, de nombre, de apellido Ortega, Marco Antonio Ortega, que decía Ortega que había sido un cómplice. Es decir, supongo yo que ante su audiencia lo que Ortega intentó hacer es presentarse como un adalid de la pureza que hasta puede exhibir que miembros de su propia familia están del lado incorrecto o que han cometido, digamos, faltas históricas, como en este caso. Pero, ¿qué es lo que ocurrió realmente, Octavio Enrique? Se inventó un tío bueno obispo. Bueno, o sea, realmente no existe el tío bueno obispo que él mencionó. O sea, nosotros hicimos un ejercicio confidencial de fact-checking, ¿no?, a todo lo que Ortega había dicho en el discurso, precisamente en aras de la continuidad, de vigilar, ¿no?, la continuidad de ataques que ha tenido contra la política. Y el hecho concreto es que su propio hermano, Roberto Ortega, dijo que el Marco Antonio Ortega, el primer obispo de Nicaragua, cuando Ortega lo identificó en realidad era su abuelo, bueno, no era ningún obispo, y al que se refería era al primer azobispo, que estuvo Managua, que era Monseñor Lescano, que tuvo algún parentesco, el general Ortega no especificó cuál era el parentesco empleado, pero se ve completamente, pues, que Ortega lo que hizo fue, se enredó, se inventó un personaje para tratar de venderse como el equilibrado, cuando en realidad lo que él persigue es descalificar a la iglesia, entre otras cosas, además de las razones que vos mencionaste, es vender la idea de que la iglesia ha estado siempre al lado del solucino, ¿no?, al lado de los poderosos, en detrimento de la población, cuando todos sabemos que es absolutamente todo lo contrario, pues, el liderazgo de la iglesia católica descansa precisamente en el valor que tiene su denuncia y la iglesia ha denunciado en las últimas semanas cosas muy importantes, pues, o sea, el arzobispo Brenes dijo que no hay condiciones para elegir, pues, la comisión esta que está bajo la arquitectura de Managua dijo eso, Monseñor Álvarez dijo que los poderosos se creen dioses, ¿no?, y que incluso llegan a creerse sus mentiras y también Monseñor Báez ha hecho una defensa acérrima de los derechos humanos e incluso lo llevó al exilio, pues, este capítulo de la escalada verbal de Ortega está antecedido por una serie de amenazas como pasó en el caso de Báez de una campaña sucia contra los obispos y también de asedio a sacerdotes muy valientes que han asumido la defensa de los derechos humanos y están pensando en el padre Edwin, ¿no?, que frente a su paroquia tenía a partir de la policía intentando intimidar y ahí se llamaba Pero vamos a ver, Octavio, si Marco Antonio Ortega era su abuelo y Daniel Ortega se le olvidó que era su abuelo o se confundió y dijo que su abuelo y dijo que ese señor era un obispo y su propio hermano aparece diciendo no, no, ese señor no era un obispo era nuestro abuelo y todo eso lo dijo en cadena nacional de radio y televisión y todo el mundo vio cuando dijo que ese señor era un cómplice ¿hubo acaso algún reconocimiento alguna rectificación alguna aclaración de parte de Ortega después de que eso lo dijo en cadena nacional de radio y televisión? no, no lo abuso o sea y por eso es que nosotros pusimos que se lo había inventado el pueblo porque el hecho es que se lo inventó no existe y además él trata de acusar al tío obispo inventado de ser como es que se llama Somosita para venderse pues como equilibrado pero su propio abuelo cuenta el general el general Ortega su propio abuelo fue profesor de Somosa García ¿sí? y me dio para salvarle la vida al papá de ambos pues a Daniel Ortega Cerda pues cuando se dijo al general que se había descubierto una correspondencia que él mantenía con Sandino entonces o sea lo que vos podés percibir es una 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 gran mentira bueno son los hechos históricos como tales pues es su propio hermano el que lo está lo está aclarando ¿sí? la pregunta que mucha gente se hará es una mentira deliberada o si es que se le olvidan las cosas y las confunde o que está cegado por esta actitud de atacar de criminalizar de 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 en contra de los obispos y los sacerdotes de la iglesia católica supongo que ese es un tema que solo se podrá solo se podrá conocer pues en la interioridad de de ese de ese grupo tal vez el propio Humberto Ortega pues que su hermano podría dar una una mayor referencia en relación a eso Humberto Ortega se limitó a decir no es cierto y prácticamente lo desmintió sí así es y de y de hecho el el discurso pues es muy virulente no o sea él ha venido manteniendo un discurso virulento contra la iglesia él y Rosario Murillo también o sea porque además de llamar locuras del demonio como dijiste también Murillo prácticamente dijo que o sea prácticamente lo llamó golpista no o sea cuando en las mismas declaraciones dijo que los obispos lo que le pidieron que entregaran el poder a los criminales como ellos identifican a la gente que se mataba que se manifestaba pacíficamente en 2018 y que el régimen reprimió con diversas causando los centenares de muertos que han sido documentados por los organismos internacionales te ofrezco una cuarta teoría Carlos ¿qué? perdón te ofrezco una cuarta teoría de por qué lo hace Ortega es diversionismo ideológico es para tener a la gente y a nosotros comentando de cualquier cosa y no de los problemas reales del país sino de sus locuras ¿pero qué gana Ortega atacando de esa manera a los obispos y a los sacerdotes? ¿acaso le suma apoyo en su propia base sandinista? pues yo creo que hay mucha gente creyente dentro del sandinismo y que consideran que que la iglesia debe ser valorada de acuerdo a la labor que hacen y siempre con respeto entonces cuando uno ve pues al gobernante al líder del partido atacando de manera virulenta y además mintiendo o como vos decís haciendo diversionismo ideológico pues yo trato de ponerme en los zapatos de los empleados públicos de la gente que va a las iglesias o incluso pues a las iglesias evangélicas pero que tiene respeto por los obispos y por la iglesia ¿qué es lo que le está sumando Ortega o se está aislando más dentro de sus propios grupos de apoyo? o es que el fanatismo pregunto o es que el fanatismo de los sandinistas o de los orteístas llega a ese extremo es decir sí él está mintiendo pero estamos de acuerdo con que mienta porque está atacando a los obispos de la iglesia católica hay un porcentaje pequeño que se lo cree y reacciona como ellos esperan pero es pequeño la mayor parte de la gente que todavía conservó un ápice de esencia reacciona como estás diciendo pues se ven incluso obligados a elegir a quién creer si creerle a su iglesia o a creerle a su partido una cosa que yo he detectado en esas personas es que cuando tienen que elegir entre una cosa y otra bueno los más fábricos van a elegir por el partido y el resto de la gente tal vez se quede callada y no te dicen público lo que piensan porque les debe doler tener que elegir entre su partido y su iglesia pero bueno los sentimientos religiosos al final terminan imponiéndose para la mayor parte de la gente yo creo que no se engañen perdón yo creo que nadie se engaña o sea con ese parte a ver ese es el verdadero rostro de usted y murió atacando a la iglesia o sea no es la venta que ellos hacen a través de un discurso de amor paz y todas esas cosas o sea yo creo que ahí se están mostrando tal como son frente al espejo no hay vuelta de hoja vamos al otro tema del momento y es la posposición del inicio de la campaña electoral el secreto en que se mantiene la lista de los candidatos a diputados de los partidos colaboracionistas y que interés existe en la población sobre las votaciones del 7 de noviembre después de que se ha eliminado la competencia política y que la gente está hablando todo el tiempo más de los presos políticos de los precandidatos presos que de nadie sabe ni siquiera quiénes son los candidatos de los partidos colaboracionistas Octavio es que ahí lo está diciendo todo o sea en realidad el peso que pudo haber tenido esta elección ya no lo tiene pues estas son solo votaciones para Ortega y eso fue lo que hizo pues al eliminar la competencia política y al anunciar la represión fue dejar estas votaciones como un asunto de trámite incluso eso de que se hayan aumentado los plazos pues inicialmente se tenían que inscribir los candidatos la publicación de candidatos tenía que estar el 18 de agosto ahora les dieron hasta el 10 de septiembre la campaña iniciaba el 21 de agosto ahora está hasta el 25 de septiembre o sea para mí lo que vos ves ahí es una simplificación de un proceso que ya no tiene pues ningún interés yo veo por ejemplo nosotros en Confidencial publicaron publicamos una nota sobre el tema de cómo están los partidos colaboracionistas buscando cómo llenar esa lista pues de los 122 candidatos y lo mantienen en el secreto o sea para mí la gran pregunta es realmente que traen esa lista de candidatos o no o sea yo esa visión por ejemplo de que de que Otega quiere simplificar para para si aparece alguno de estos candidatos como dignos no sé o sea yo a los candidatos no sé no sé si la palabra dignidad la tienen entre su poder honestamente gracias gracias octavio elmer y van vamos a continuar con nuestras invitadas de hoy la doctora Vilma Núñez de Escorcia presidenta del centro nicaragüense de derechos humanos y Astrid Valencia de Amnistía Internacional Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 Esto fue Confidencial Radio Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo